¿Qué onda muchachos? Les voy a traer otro videito aquí en 9 de Modern Combat 5 Exactamente y les voy a traer algo muy muy diferente Así es, es con pura la pistolita de nivel 3 Entonces vamos a ver como nos va Tiene más daño que la propia juicio Entonces vamos a ver, voy a entrar con lo que es el sniper Para que me pueda dar un poquito más de daño Como sabrán hay una habilidad del francotirador Que le aumenta el daño del arma secundaria Entonces vamos a ver, me voy a apoyar con esta visión Uy, buen tiro Dos tiros, excelente Se menos hasta atrás, ok Me apoyamos con una cegadora porque la verdad Si está medio cañón Excelente Vamos muy bien, vamos muy bien Me están dando unos lagazos por aquí Con nada importante Ok Excelente Uff Muy bien, me está yendo muy bien La verdad Son niveles de 140 Entonces nada Wow No murió Pero acá me volteo Ay, no bajé Hay dos Esas portillas no hay que fallarlas No se sumó Se me acaban las balas Hay que tienen que ser casi precisas los tiros que le de todas para que lo maten Vamos a ver Vamos a ver por aquí Este también está ahí adentro No puedo activar la habilidad Ahí está Uff Le voy a dar esos últimos tiros Así lo voy a matado Vamos, vamos, vamos No se mueven Yo me aprovecho Jijiji 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 No importa, no importa, no importa Está muy lejos Ahí Bueno, voy a tratar de ir a matar a este men Porque está muy, muy lejos Él me va a matar Lo más seguro es el que llega acá Uff Está muy lejos Creo que no debo de apuntar La próxima voy a tratar de matar a este men Uy, 5% Un tiro más Vamos a ver No, 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 no No, 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 no Se me mató Uff Creo que está la ciego Uy, chiquitas No, 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 no Si se puede, si se puede Cayó uno corriendo A ver si no sube Sabía que había uno por atrás Pero quise tratar de matar a este A ver si no lo voy a castrar No manches Por atrás Espero que me renacen lejos Hay uno Hay que hacerlo porque no corra mucho Vamos, vamos, vamos Se están alejando totalmente Ay no, jodan No, no le di en la cabeza Me ha metido del golpe La mierda A ver si me mataba así Este wey lo voy a tratar de matar Vamos, 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 vamos Corre gordito wey, corre wey Una granadita ahí para que me sigue Ay, fue ahí tres tiros Esos tres tiros eran de las definitivas No, me rompan chavos wey Si contra vos estoy luchando, matando a ese me lo roba un Se va, se va, se va, se va, se va, se va No, wey, no muere Este me Que peor? Jodas de dinosaario Que tal maño Uy Ya nada de ahí porque está ahí ese morricón No wey, me rompió en dos este me De cerca está muy, muy, muy cabrón No seas loco Y que me mate otro de tu turno Mátelo, 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 mátelo Mátelo, ve No, le di en la cabeza pero no murió Que empató, güey Mátelo, mátelo, chingas, mátelo, este güey también Doble, doble, excelente, excelente Excelente No, güey, no le metió a mate No, vamos, 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 vamos Este men, este men, este men que está acá atrás No, 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 maté No, güey No No Y vamos a muerte súbita, muchachos Ah, era mi oportunidad No, no hay nadie en acá, güey, están todos afuera Ay, corre, güey, corre Corre a la verga Corre, güey, su puta madre Está afuera, güey, están penejeados Está paseando Uh, excelente Uy, cabrón No, me voy a dar en la cabeza Así lo mataba Si se le da otro punto es casi imposible que le gane No mames Excelente No, güey, no lo mate Excelente Excelente Vamos, vamos, vamos Son seis, cinco segundos, cinco segundos No mate, no mate Vamos, 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 vamos Ahí está Uh Uh Casi no, la gané la primerita Tiene un chingo de daño esa pistola Pero también tienes que prenderla Espero que les guste este video, muchachos Espero un like ahí, un suscribirse Si les gustó, un comentario La verdad es que esta arma tiene mucho más daño de la juicia Entonces aprovechenlo Usenlo en las ECBs En las Todos contra todos, ¿no? Entonces estamos en contacto, muchachos Gracias Cássicos Cássicos